¿Qué es mi llegada a la filantropía? Mi llegada a la filantropía, la verdad es que debo de confesarles que fue por accidente. Fue un ofrecimiento que me hicieron, fue el destino, el culpable de que yo ahora me encuentre trabajando dentro de este sector. Un sector por el que ahora vivo, trabajo, me he capacitado, me he preparado, he estudiado. Y la gran satisfacción es que al final del día, todo el trabajo que vengo haciendo durante más de ocho años, es para ayudar a la gente. Los invito a que cada semana lean y descubran acerca de instituciones de asistencia en la columna Un Grano de Arena en el portal de Fernanda Familiar. Soy Jorge Bernal. Jorge, en los últimos años, gracias a Dios, surge en México como este auge del individuo o la empresa socialmente responsable, pero también surge como este hastío, esta incredulidad. ¿Qué le recomiendas a la gente que se mantiene incrédula ante una organización o fundación? Yo los invito a que crean en ellas. Antes de juzgar a una institución, acérquense, vean cuál es su trabajo, qué es lo que están haciendo y a qué personas están beneficiando. O sea, involucrarse realmente para ver si sí sirve o no. Exactamente, eso es lo que yo les recomiendo. ¿Y de qué manera se pueden involucrar? Hay muchas formas en las que pueden ayudar. Qué bueno que tocas el punto. A través de su tiempo, su talento y sus recursos pueden apoyar de muchas maneras a estas instituciones. O sea, no todo es dinero. Con ganas siempre hay algo que hacer. Exactamente. Y para eso está Jorge con su sección Un Grano de Arena para decirnos cómo ser un individuo socialmente responsable.